Ay, hombre, somos del barrio, hoy se bebe, hoy se bebe, eso, cuay, 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 cuay. Cuay, 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 cu ¡Toma, toma! ¡Eh! Suelta en banda, dale cotorra Que el burratito en la morena se conforma Dale cintura, ponle a gozar Que esa morena tú la tiene coronada Pa' arriba, pa' abajo, moviendo a mi lado Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo ¡Vamos, vaya! ¡Vamos a tomar! Toma esta batata, tíramo mamita Dale con bambó que me gusta tu culito Muérenme tu pumbum así, mamita ven a mí Sé que tú estás por mí Muérenme tu pumbum así, mamita ven a mí Sé que tú estás por mí ¡Llévala, bebé! ¡Llévala, bebé! ¡Y se lo bebe! ¡Eh! ¡Llévala, bebé! ¡Llévala, bebé! ¡Toma, toma! ¡Eh! Suelta en banda, dale cotorra Que el burratito en la morena se conforma Dale cintura, ponle a gozar Que esa morena que la tiene corona Pa' arriba, pa' abajo, moviendo a mi lado Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo ¡Llévala, bebé! ¡Llévala, bebé! ¡Llévala, bebé! ¡Eh! Élvala, bebé! Élvala, bebé! ¡Más ¡Sé po Sué! ¡Sé po Sué ¡Llévala, bebé! ¡Ma Sué ¡Llévala, bebé! Gracias.